Hola hermanos, buenas noches. Como les habíamos comentado antes, vamos a analizar uno por uno cada uno de los lineamientos, los prelineamientos para el sexto congreso del Partido Comunista. Como buen cubano que soy, voy a hacer su análisis, voy a hacer mi interpretación y me gustaría bueno que me disculparan, si en ocasiones me emociono un poco, con el contenido de estos lineamientos. Comenzamos, dice, empieza con un pensamiento de Fidel Castro que dice, revolución es sentido del momento histórico, es cambiar lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertades plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, inteligencia y realismo, es no mentir jamás, ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Esto lo dijo el día primero de mayo del 2000 y no voy a hacer mucho comentario al respecto porque quizás hayan algunas contradicciones entre este pensamiento y la realidad que se ha vivido en nuestro pueblo durante 50 años. A continuación hay un pensamiento del señor Raúl Castro que dice la batalla económica constituye hoy más que nunca la tarea principal y el centro de trabajo ideológico de los cuadros porque de ella depende la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social. Los cuadros en Cuba son precisamente las personas que pertenecen a la clase dirigente. y esto lo dijo el señor Raúl Castro en ocasión de la clausura del noveno congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Dice, abril 4 de 2010, introducción lineamientos de la política económica y social entonces a continuación establece los diferentes títulos, subtítulos el título 1 el título 1 se refiere al modelo de gestión económica el título 2 a las políticas macroeconómicas título 3 política económica externa título 4 política inversionista título 5 política de ciencia, tecnología e innovación título 6 política social el título 7 política agroindustrial el título 8 política industrial y energética el título 9 política para el turismo el título 10 política para el transporte título 11 política para las construcciones viviendas y recursos hidráulicos el título 12 política para el comercio y a continuación viene la introducción a partir de ahora si vamos a leer en detalle estos lineamientos dice al plantearse los lineamientos de la política económica en los marcos del sexto congreso del partido comunista de Cuba es necesario realizar una valoración sobre el estado de la economía y los problemas a resolver teniendo en cuenta los principales acontecimientos y circunstancias de orden externo e interno presentes desde el último congreso señores es bueno el último congreso se celebró hace 13 años quiere decir que antes de eso debían haberse realizado dos congresos más no había nada que decirle al pueblo cubano ni nada que prometerle ahora aparecen con un nuevo un nuevo un nuevo documento donde se expresa el mismo libreto es decir estamos vamos a estar en presencia del mismo guión pero con una fecha posterior no va a haber cambio ninguno ustedes lo verán son sencilleces en algunos casos discúlpenme que sea totalmente sincero porque esto constituye una forma de entretenimiento más y no quiero señores que ustedes crean que esto ha sido elaborado por mí porque muchas cosas le van a parecer chistosas muchas cosas le van a parecer como que tontas y no no quiero que ustedes piensen que esto ha sido una actividad de propaganda que haya diseñado yo o haya diseñado una persona relacionada conmigo para presentárselas a ustedes y entretenerlo no no por favor lo que yo le voy a leer aquí es lo que está escrito en esos lineamientos porque lo bajé del sitio cuba debate que pertenece al gobierno cubano entonces continúa diciendo el documento que en cuanto a los factores externos el entorno internacional se ha caracterizado por la existencia de una crisis estructural sistémica con la simultaneidad de las crisis económicas financiera energética alimentaria y ambiental con mayor impacto en los países subdesarrollados Cuba con una economía abierta y dependiente de sus relaciones económicas externas no ha estado exenta de los impactos de dicha crisis que se han manifestado en la inestabilidad de los precios de los productos que intercambia en las demandas para sus productos y servicios de exportación así como en mayores restricciones en las disponibilidades de obtención de financiamiento externo esto se debe señores ya esto es una opinión mía se debe a que nuestro país está quebrado desde hace muchos años la economía de nuestro país es una economía que está inflada los datos estadísticos que se expresan no son reales y bueno es lógico que esta situación sea el resultado de esa crisis que comenzó a partir de la caída del sistema socialista mundial y la desaparición de la unión soviética que era nuestro principal proveedor y sostenedor entre 1997 y 2009 las variaciones de precio en las exportaciones y las importaciones produjeron una pérdida neta para el país por 10.149 millones de pesos en relación con los niveles de 1997 en promedio el poder de compra de las exportaciones de bienes se deterioró 15% disculpen disculpenme por ahí gracias además el país experimentó el recrudecimiento del bloqueo económico comercial y financiero que ininterrumpidamente por espacio de medio siglo le ha sido impuesto por los Estados Unidos de América situación que no se ha modificado con la actual administración de ese país y que ha significado cuantiosas pérdidas debo comentarle señores que los Estados Unidos es el sexto socio comercial de Cuba y la balanza comercial es de alrededor de 700 millones de dólares en lo que respecta al año 2009 sin embargo desde finales del año 2004 se abrieron para Cuba nuevas posibilidades de inserción internacional en los marcos de la alianza bolivariana para los pueblos ustedes deben notar que aquí la culpa de los problemas de Cuba no son de no son de los cubanos ni del gobierno cubano ustedes van a ver que el enfoque que se le da a la introducción de este documento es que la culpa es de todos menos de nosotros los cubanos y mucho menos del gobierno cubano la inserción internacional en el marco de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América ALBA que potenciaron las fuentes de ingresos provenientes de la prestación de servicios fundamentalmente los servicios médicos a Venezuela y a otros países de la región así mismo se incrementaron de manera sustancial las relaciones comerciales y financiera con otros países entre los que se destacan China, Vietnam Rusia, Angola Irán, Brasil y Argelia los fenómenos climatológicos en el periodo causaron elevados daños a la economía ya le habíamos comentado antes este tema las pérdidas por 16 huracanes desde 1998 al 2008 se cifraron en 20.564 millones de dólares y las ocasionadas por la sequía en unos 1.350 millones de dólares entre los años 2003 y 2005 a las que deberán adicionarse las correspondientes a los años 2009 y 2010 aún sin cuantificar si de algo son especialistas los estadistas de nuestro país en sacar esos cálculos en el orden interno han estado presentes factores tales como baja eficiencia descapitalización de la base productiva y la infraestructura envejecimiento y estancamiento en el crecimiento poblacional estas son las únicas deficiencias las únicas deficiencias que nosotros tenemos o que nosotros vamos a presentar las demás obedecen a la naturaleza obedecen a los gobiernos externos obedece a la presión política externa entonces poco o nada esta es expresión mía poco o nada se habla de las razones que han dependido de la mala administración del estado responsabilidad de los dirigentes vitalicios de la revolución cubana como ustedes verán la culpa es de todos los agentes externos y de la oposición interna como siempre este es un gobierno que no asume la verdadera responsabilidad como principal autor del desastre cubano que tenemos hacemos énfasis en que es un desastre económico social y cultural más allá de los objetivos ya continúo con lo expresado por el documento más allá de los objetivos planteados en la resolución económica del quinto congreso en el periodo fue necesario reorientar algunas políticas para enfrentar los complejos problemas derivados del entorno internacional así como los que en el orden interno se presentaron por otra parte en cuanto al funcionamiento de la economía a partir del año 2013 se produjo una elevada centralización de los mecanismos de asignación y utilización de divisas desde el año 2005 se evidenciaron las limitaciones de la economía para enfrentar el déficit de la cuenta financiera de la balanza de pago las retenciones bancarias de transferencias al exterior y el elevado monto de los vencimientos de la deuda todo lo que significó una gran tensión en el manejo de la economía ello condujo a adoptar diversas medidas esto se produce señores porque el gobierno cubano es un especialista en despilfarrar los fondos financieros no existe no existe manera de que el pueblo cubano pueda tener acceso a la información de cómo se manejan las finanzas del país nosotros no tenemos derecho bajo ningún concepto no existen análisis no existen informaciones no existen registros no existe nada de eso no no es una transparencia total una falta de transparencia total vamos a cortar y continuamos de inmediato y continuamos